Agradecer a Delfo Regino, sabemos que su trabajo ha sido extraordinario en todos estos años, ha venido acompañando y dejando de manifiesto lo que significa para la Cuarta Transformación los Pueblos Indígenas. Agradecer a María Luisa Alvores, a Alejandra Fraustro, a todos los compañeros del Gobierno de México, acá está Concheiro, está Diego Prieto, todos los representantes de las diferentes dependencias que finalmente tendrán una labor fundamental en esta comisión. Así que agradecerles a todos los integrantes de la comisión que habremos de instalar en unos minutos, a los invitados especiales, a las autoridades tradicionales y representantes de los pueblos indígenas que hoy nos acompañan, que hicieron el esfuerzo de estar hoy aquí. Bienvenidas y bienvenidos a la Secretaría de Gobernación. El primer compromiso del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como ustedes saben, fue atender de manera prioritaria los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. A través de diferentes acciones, a lo largo de estos cinco años, el Gobierno de México ha venido avanzando, reconociendo y cumpliendo con este mandato, este pilar fundamental de nuestro proyecto. Desde el decreto firmado, ahora el pasado 9 de agosto, como ustedes saben, es un decreto presidencial que da origen precisamente a esta comisión y que es una muestra más, no sólo de un compromiso de gobierno, sino de una nueva visión por parte del Estado mexicano en torno a los derechos de los pueblos indígenas. Una visión que va más allá del reconocimiento de sus derechos básicos, sino que comprende la importancia de sus valores espirituales, de su cultura en el sentido más amplio, incluyendo esto el territorio. Sobre este último punto, quisiéramos hacer énfasis que el reconocimiento y el resguardo por parte del Estado mexicano de los lugares y sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los cuatro pueblos marcan un hito fundamental en la relación entre el gobierno, seres humanos y naturaleza, porque no hay aspecto de mayor disputa política, simbólica, espiritual, que el propio territorio. No es casual que durante toda la época neoliberal, que los años anteriores, los lugares sagrados de los pueblos fueran vistos como espacios de conquista, de extracción de recursos naturales. Sabemos que lo que en su momento importaba era más el lucro a toda costa, el despojo de las riquezas que le pertenecen a la gente y la violación a los derechos que tienen las personas y que tienen las comunidades sobre su suelo, sobre su agua, sobre su aire, sobre sus propios habitantes. Por ello, tampoco es casual que estemos avanzando en la protección, en la preservación, en la salvaguarda, en la defensa de estos territorios que hoy se ubican en Durango, en Jalisco, en Nayarit, en San Luis Potosí y en Zacatecas. Porque lo que estamos haciendo no solo es resarcir los daños del pasado, sino construir una nueva relación entre el Estado, los pueblos y la naturaleza. Estamos construyendo una nueva modernidad y un modelo de vida para las próximas generaciones y por eso la importancia de poder consolidar esta comisión. Este decreto no solamente hace un llamado a las autoridades a respetar y a promover las acciones necesarias para proteger el patrimonio cultural y natural, sino que enuncia de manera muy clara y muy específica dentro del decreto que estos territorios no serán objeto de nuevas concesiones o permisos relacionados con la minería, con las industrias que afecten el equilibrio ecológico y que tanto empresas nacionales como empresas extranjeras vinieron muchas veces a destruir. Así que hoy es un momento importantísimo y hoy nuestra tarea será cumplir y hacer cumplir este decreto que no expresa más que la voluntad milenaria de los pueblos y el anhelo de justicia de los que todos ustedes forman parte y que hoy nosotros resguardaremos. Así que por lo anterior solicito a todos los presentes que podamos ponernos de pie para señalar que en el Salón Revolución del Complejo Bucareli, de esta la Secretaría de Gobernación, siendo las 14 horas con 25 minutos del día 22 de agosto del año 2023, se declara formalmente instalada la comisión presidencial del decreto por el que se reconoce, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y los sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los pueblos indígenas aquí presentes para dar cumplimiento a lo instruido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.